¿Puedo hacer su llamada? Sí, sí, gracias a ti. O más bien, a usted. Es que veo que todo el mundo aquí se trata de usted. ¿Ustedes no? No, para nada. Y bueno, la llamada que le hice a mi amigo para que me llamara de regreso no creo que haya. No, no, tranquilo, déjese. Por favor, para nada. La llamada no costó ni dos mil pesos, de verdad, no se preocupe. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por todo. ¿Y usted todavía por aquí? No me diga. Sí, sí le digo. ¿Ah, sí? Sí. Se amañó. ¿Y qué es eso? Al escenario, ¿no? Ya voy. Ya. ¿Y su amigo finalmente le va a mandar la plata? Sí, sí, sí. Me va a mandar un giro a mi hotel y, bueno, pues ya con eso, en fin, en fin, puedo continuar mi viaje. Bueno. Pues mucha suerte. Usted ha sido demasiado bondadosa conmigo. No, no fue nada. No, sí, gracias. Muchas, muchas gracias. Buen viaje. Buen viaje. ¿No va a volver a ver nunca? No. Un amigo suyo le va a girar una plata para que pueda continuar su viaje. ¿Continuar su viaje a dónde? No sé, eso fue lo que me dijo. Entonces, ¿se va? Sí. Lástima. Lástima porque, aunque está un poquito desarreglado... Ya le dije que lo atracaron, Leti. A la legua se le ve que es un caballero. Y aunque está un poquito estropeadito... No, es que esos zampones lo golpearon y todo, imagínese. Nada le quita lo bonito. Lástima. Lástima que no vuelva. No, mejor que no vuelva. ¿Por qué? Porque qué vergüenza. Desde que el coloso lo vio, la emprendió contra él. Como contra todos los hombres que se le acercan a usted, Rosario. Tenga o no tenga derecho. Pésimo. Además, no me quiero imaginar lo que puede llegar a serle a... Ay, no. ¿Qué pasa? Que ni siquiera sé cómo se llama. Te dije muchas palabras De esas bonitas Con que se arrullan los corazones ¿Le gusta? ¿Perdón? Es que lo vi tan concentrado que le estoy preguntando que si le gusta la música. Ah, sí, sí, claro que sí. Es que aquí en Colombia les encanta la música de Vicente Fernández. Si se refiere a esta canción, no es de Vicente Fernández. Ah, no. Entonces, ¿de quién? No, es de Agustín Lara. Ah, bueno. Es que Agustín Lara sí no viene mucho por acá por Colombia, pero Vicente Fernández y el papacito de su hijo vienen cada rato. Bueno, pues debe ser porque Agustín Lara murió hace muchos años. ¿Se murió? ¿Será por eso que no ha vuelto? No, será por eso. Bueno, de todas maneras a los colombianos les encantan los cantantes de rancheras. Cada vez que viene uno se llenan los estadios. ¿En serio? Es que a usted no se imagina, les encanta esa música. Y yo pensé que a usted también porque acaba de llegar a Colombia y ya busca un bar de mariachis. Bueno, sí, sí, pero no me gusta toda.